Hablando de que somos privilegiados, pues por supuesto que también aquí tenemos parques nacionales increíbles y la zona del Caribe además es espectacular. Y el Parque Nacional al que nos va a llevar Heiner, nuestro aventurero, es un parque que además de hermoso por las vistas que tiene, pues esconde muchísimos tesoros y tesoros de flora y de fauna. Y uno de ellos, aunque a veces da miedo, es importante también conocerlo. Hay que conocer al que nos causa temor, al enemigo no, pero mucha gente le teme a las serpientes. Sí, yo creo que injustamente, ¿verdad? A ver, si usted anda de larguito y con respeto a la naturaleza, pues nada le va a pasar, ¿verdad? El problema es que a veces nos metemos en lugares donde ellas son las dueñas y son muy importantes para el control de los animales y de plagas. Pero bueno, lo cierto es que sí, Heiner se propuso en esta aventura ir a buscar la serpiente amarilla. Y se metió así en el corazón de este Parque Nacional, en Cahuita, lo que pasa es que dice que lo sorprendieron más cosas. No, y es que de camino no solo se encontró la serpiente, se encontró una cantidad de animales y unos paisajes que realmente hay que sentarse a ver este reportaje, admirar la belleza y el talento también de los compañeros camarógrafos. Porque es fotografía pura, es arte puro. ¿Qué es el tal? Ahí está, sí, ahí está. Esa es. Es bien pequeña, pero tiene bastante veneno. No, 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 no. Estamos en medio de un humedal en el Parque Nacional Cahuita. Hoy la aventura es de estar con los ojos muy abiertos y estar alertas, porque nos vamos a enfrentar a una especie peligrosa que se oculta entre los árboles. Iniciemos la aventura. Hay que tener cuidado. Esta serpiente por lo general está en las partes altas, en algunas ramas, y se esconden en las hojas. Ella es un depredador silencioso. No solo cuidarse de una serpiente de estas, también de las que están abajo. Puede ser una mordida de una terciopelo o alguna otra que se encuentre por aquí. Algo que me llama la atención es un nido. Vamos a ver qué encontramos aquí. Ah, dos huevecillos. Debe estar muy cerca. Ahí viene. Es conocido como el bataraplomiso. Su color es un poco grisáceo, oscuro. Y aunque ustedes no lo crean, es el macho el que está protegiendo sus huevos. Tan solo unos metros, nos encontramos la hembra. Se nos queda viendo. Está alerta. Pero no está dispuesta a abandonar sus huevos. Mico. Disculpe. Buenas, ¿todo bien? ¿Pura vida? ¿Cómo estás? Por ahí, por ahí, por ahí. Estuve fotografiando el árbol. Estoy tomándole fotos a este árbol, que este árbol es importante en la comunidad de Cahuita, ya que de acá viene el nombre Cahuita. Aquí estaba asentado el pueblo. Aquí estaba asentado el pueblo de Cahuita, exactamente. ¿Y se llamaba? Se llamaba Ta, el pueblo de Cahuita. El pueblo se llamaba Ta. Ta, exactamente. Y el árbol se llama Cahuita. Y el árbol se llama Cahuita. Y al unir ambas, Cahuita. ¿Dónde puedo encontrar una serpiente amarilla por esos sectores? Si tú caminas por acá, al fondo, creo que puedes encontrar algunas. Hay muchas espinas aquí. Tengo que dar la vuelta. Este es un árbol repleto de espinas. Hay que tener mucho cuidado. En teoría, cuando debería preocuparme por las serpientes, hay que preocuparse también por espinas. Están protegiéndose. De nosotros. Acostumbran a alimentarse de frutos. Pero también pueden llegar a comerse las ranas. Son muy común verlos en basureros, ya que también se alimentan de todo lo que se encuentran. Estos son unas manadas. Andan tres juntos. Y están aquí, a la orilla de la playa. Posiblemente se andan alimentando de camrejos. Tienen que tener con mucho cuidado. Ahí está. Sí, ahí está. Esa es. Es bien pequeña, pero tiene bastante veneno. La pueden ver. Está en aquella rama. Está oculta. Por lo general, esa es su forma de cazar. Manteniéndose en silencio, sin movimiento. Su cabeza es triangular y tiene algunos cuernos arriba de sus ojos. Es conocida como aropel o bocaracá. El color amarillo es uno de los tantos que puede poseer esta especie. Ya ha descrito que llegan a medir 75 centímetros. El problema de ellas es que produce un veneno. El mismo puede llegar a producir dificultad respiratoria y necrosis o muerte de la piel. Somos testigos como un grupo de personas, entre ellos guías, protegen este lugar, que es importantísimo para los costarricenses, pero también para la humanidad, ya que hay una gran cantidad de animales a la orilla de la playa y también en el Parque Nacional Cahuita. ¡Nos vemos en la siguiente aventura! ¡Ay, qué rico! Yo me sentí como un ratito ahí, en Cahuita. Yo me sentí como así cuando vi la... La otra, porque era mi chiquitiquita. No, vos sabes que cuando yo me leí Cocorí, que habla de la bocaracá, ¿verdad? Que él va a buscar y todo, y la describe como aquel animalón, ¿verdad? Por supuesto, con los cuernos y todo. Y yo decía, qué miedo cuando... Recuerdo que niña íbamos a ir a visitar un serpentario, cuando la veo así, chiquitititita. Es chiquitita. No. ¡Claro que sí! Se se enrollan las hojas. Dice Heiner que es muy grande y que hay que tenerle mucho respeto. No, hay que tenerle respeto, por supuesto, eso sí, pero no, no, en realidad son pequeñitas, Son pequeñitas, pero qué bonito poder darnos ese viajecito por Cahuita, tener ese contacto directo con todos los animalitos que llegaron a visitar a Heiner ahí, que los saludaron y todo, ¿verdad? Muy bonita esa zona. Sí. No es cierto, las serpientes hay que cuidarlas, son parte de la naturaleza, son parte del control biológico, y ese miedo infundado de la gente ha ocasionado que muchas de ellas estén en peligro de extinción, sobre todo las venenosas. Y que la gente además a veces ni siquiera discrimina, ¿verdad? Y ven una boa y ya salen ahí a escobazo, machetazo, ahí lo que tengan, y lo correcto es llamar a los bomberos, por ejemplo, que hacen ese tipo de servicios, o incluso a los rescatistas también, los guardaparques también, que ellos también van a los lugares y se encargan de devolverlas al lugar que les corresponde. Lo mejor es dejarlas en el lugar donde están, generalmente van a estar en el bosque, pocas veces se encuentran en las casas. Sí. Pocas veces, es la verdad. Y dejarlas por ahí y generalmente huyen del ser humano. Además, sí, sí, sí. No quieren ser amigas nuestras así, así en la distancia.